El Juzgado de Garantías y la Agencia del Ministerio Público de Matías Romero fueron vandalizados e incendiados por indígenas oques en protesta por la liberación de un presunto invasor en la zona de los Chimalapas. Habitantes de Santa María, Chimalapas, también dañaron y volcaron dos vehículos. Hubo disparos en protesta por la liberación de David Vega, quien fue detenido por su presunta relación con la invasión de tierras en la selva de los Chimalapas. Durante los hechos de violencia no se reportaron heridos, pero tampoco detenidos. Con información de MBM Televisión.